Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal, yo soy su amigo Giovanni y miren aquí está mi compa Yako Y el reto de hoy, más que un reto, yo creo que es como un premio ¿no? Es el reto de la hamburguesa gigante A ver, vamos a ver que le podemos hacer Vale la pena El chiste es acabarla y vamos a darle con todo Bueno, pues no se diga más, así que ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale, pues amigos, aquí estamos ya con nuestro amigo José Ramón José Ramón Agredano, por eso Agredanos Burger Aquí le va a explicar a mi compa Yako de qué se trata el reto Muy bien, bueno, primeramente comentarles cómo inicia el reto O cómo se empezó como a viralizar Entre dos trabajadores de nosotros quisieron hacer un reto Y era de la Triple Bacon Cheese Entonces, lo que son muy comelones ellos Querían hacer el reto El primero que ganó fue de 9 minutos con 14 segundos Si no mal recuerdo Ya vinieron varios, no han podido El único que pudo hizo 5 minutos con 54 segundos Este va a ser el tiempo que tienes que vencer La hamburguesa pesa más o menos como un kilo Son tres carnes, seis quesos, nueve tocinos Trae unos aritos de cebolla morada Y un pan artesanal que ya saben, pues es el que manejamos nosotros También trae su porción de papas Entre los dos son como un kilo, más o menos Y es que 5.54 es el tiempo que tienes que superar ¿Listo? Vámonos Ay, ya llegó, ya llegó la burgueseta, a ver no más Vamos a darle Espérame, 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 compañaco Todavía no empiezas, espérate un poquito ¿Quieres mandar un saludo a alguien antes de iniciar? ¿Quieres decir unas palabras, algo? Oye, una vez quieres entrarle No, pues que vengan a probarla, ahorita les voy a dar el punto bueno Bueno, entonces mi amigazo acá se encuentra ya listo con el cronómetro Bueno, ahorita van a traer el cronómetro, ¿verdad? Ah, caray, a ver, a ver, cuéntanos de qué se trata de eso Venimos preparados para... A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? No, pues hay que prepararnos para... Bueno, ahí están viendo que sacó unos guantes No sé si es parte de su estrategia y pues es válido, ¿verdad? Cuéntanos, este... ¿Por qué los guantes? No, para poder ensuciarnos las manos a gusto Ah, o sea, es una estrategia que tú traes Sin miedo al éxito Te va a dar más rapidez Miren, amigos, esta es la hamburguesa, miren Tres carnes, un montón de tocino Pan artesanal, papas Todo esto que ven aquí como los aderezos es opcional El agua, pues para que no se le atore Y lo que es, es, sí, un requisito obligatorio es la hamburguesa y las papas Mi amigo Yaco ahí está preparándose ya Está preparándose ¿Por qué va a venir con el cronómetro? Ahí viene aquí nuestro amigo Ahí viene nuestro amigo, ¿cómo se llama? Me llamo Kevin Nuestro amigo Kevin Él va a tener listo el cronómetro que lo van a poner por aquí Y pues vamos a decir, este... Le preguntamos si ya está listo para comenzar Sí, hay que darle Y amigos, antes de continuar con el video Les quiero recomendar un servicio de transporte buenísimo La aplicación se llama InDriver Y algo que me gusta mucho de esta aplicación es que ofrece mucha seguridad y mucha comodidad Pero lo que está más padrísimo de todo es que tú eliges cuánto quieres pagar Así es, la descargas, eliges a dónde quieres ir Pones el monto que quieres pagar E inmediatamente después te van a aparecer ofertas de diferentes conductores Y tú eliges la que más te guste InDriver Aquí en la descripción del video te voy a dejar el link Para que descargues la aplicación y empieces a disfrutar de estos beneficios Ok, entonces A ver, esos de agua es opcional Es opcional Solamente debe dejar limpio el plato Como normalmente lo deja él, los platos Siempre los deja limpios Vamos a ver Ya es de costumbre Ahí está el cronómetro, ¿listo? A ver Le damos El reto empieza en... Tres Dos Uno Vámonos Y le da la primera mordida a mi compa Yaco A esa hamburguesa Le pedimos que tenga cuidado Que no se vaya a atragantar Normalmente a estas horas Mi compa Yaco ya se aventó tres comidas Pero el día de hoy Solamente se comió un taco de birria Entonces ahí está Yaco O lo vemos que inicia un poquito, un poquito lento Vamos a ver qué tal Ahí va por la segunda mordida Le quita la envoltura para no confundirse Y para no darle una mordida al papel Ahí va por su segunda mordida El tiempo sigue corriendo Y nuestro amigo sigue comiendo Está luchando por romper ese récord de 5.54 ¿Verdad? 5.54 5.54 es el récord a batir Esperemos que también bata la hamburguesa Mi compa Ahí le va a echar un traguito de agua Si están funcionando los guantes No sabemos Pero ahí va él Ya Ya le ha hecho un poquito de daño en la hamburguesa No mucho Pero Pero ahí se ven ya las pequeñas mordidas ¿Cómo la voy a echar? ¿Va bien comparado con otros o va lento? Va lento Va lento Un minuto Va bien Un minuto Vámonos 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 Que no se pierda tiempo Porque también son las papas Recuerden que también son las papas Sigue corriendo el tiempo Y sigue comiendo hamburguesa Lo vemos que se detiene por un momento Hace una pequeña pausa Y le da su respectiva mordidón a la hamburguesa Amigaso ¿Todo bien? André pues No lo distraemos No lo distraemos Queremos que siga Que siga con el reto Que siga mordiendo Que siga Haciéndose más pequeña esa hamburguesa Aquí el tiempo sigue corriendo Ya van cerca de 12 minutos Y nuestro amigo Jaco Todavía no llega Ni a la mitad de la hamburguesa No vamos a hacer ningún tipo de corte En este clip Para que la gente vea Para que ustedes vean Lo que es el tiempo normal de este reto Vamos a mandar un saludo Mientras sigue comiendo Nuestro amigazo Hasta Colombia Para mi gente de Colombia Que ha estado muy activo Últimamente en el canal La gente de Perú La gente de Argentina De España Y de todo México Por supuesto También de la Unión Americana Allá hasta Las Vegas Hasta Los Ángeles Saluditos Y aquí está este reto De agradarnos burger Aquí en Otay Y también allá en Zona Río En la sucursal de Zona Río Vemos que cambia un poquito La estrategia Ya desarma la hamburguesa En diferentes partes Está cambiando la estrategia Él siente que la estrategia No le ha estado funcionando Así que sigue Sigue con el reto Pero ahora cambió la estrategia El tiempo sigue corriendo Ya son 2 minutos Con 40 segundos Así que ya le queda Poco tiempo Vemos que la hamburguesa Sigue por ahí Pues muy completita ¿Qué pasó mi compa Yaco? Chera Dice Chera Dice que no lo distraiga Ahí van 3 minutos cerraditos Él continúa Él continúa concentrado Continúa comiendo La gente de aquí Mirándolo en vivo Desde Facebook Nuestro amigo Kevin Aquí Checando el tiempo Y mi amigo Yaco Aquí cambiando la estrategia Cada vez más Parece que decidió terminar Primero con todos los tocinos Ahora le da otra Otra mordida La otra carne Ya está a punto De terminar Una carne completa Apenas Le queda otra carne Y media Y le queda pan Y le quedan Papas todavía ¿Qué dice el público en vivo? ¿Qué dice la gente por ahí? Dice la gente Que lo mira lento Que lo mira lento Dice que no lo va a lograr No, la gente dice Que no lo va a lograr Ya solamente Le va a quedar 1 minuto Y 40 segundos Se acerca peligrosamente A los 4 minutos El cronómetro 2 minutos exactamente Dos minutos mi amigo Ahí va Ahí va Ahí va la cosa Parece que ya se le cansó La mandíbula Ya está cansado La mandíbula Esos guantes Creo que no están funcionando Le da un traguito al agua Y toma un respiro 4 minutos con 15 segundos Se acerca Se acerca el tiempo Y mi amigo Lo veo un poquito lento Yo creo que así lo puede lograr Si puede Si puede Si puede Póngase las pilas Póngase las pilas Póngase las pilas Ahorita tiene que meter En la aceleradora Todo que da Un minuto con 20 segundos Más o menos Un minuto con 20 Un minuto con 20 Ya se terminó Todo el tocino Ya se terminó Todo el tocino Póngase las papas Le pegamos un embudo Vamos a poner el embudo Yo sabía Que quizá Le podía afectar Ese taco de birria Que se comió hace rato Se cansó la mandíbula 40 segundos 40 segundos Hasta el último minuto Tiene 60 segundos 5 con 13 5 con 14 Todo parece indicar Que fue el arranque El que estuvo un poquito lento Y el que terminó afectándole A mi amigo Jaco Le quedan 20 segundos Esto ya se mira Muy, 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 muy complicado 10 No, todavía no Todavía no 24 20 segundos 20 segundos Amigazo 9 Solamente 4 segundos 3 2 1 Quedó Quedó, mire Ahí quedó Todo lo que le faltó Para lograr este reto Él venía diciendo En el camino Que se miraba Un poquito más fácil ¿Qué tal amigazo? Díganos ¿Qué onda? ¿Qué rollo? ¿Qué pasó ahí? Yo le tenía mucha fe ¿Qué pasó, compa? Dígame ¿Qué es lo que Se le hizo más difícil? ¿Qué es lo que más se le complicó? La carne Tenemos aquí un soldado caído Uno de mis más grandes soldados Uno de mis Pues que yo les tenía más fe No, está No pudo con el reto ¿Qué pasó? Está complicado la carne La carne está muy gruesa Yo la miraba más chiquita Pero no, sí está Es que no te van a poner el reto fácil No, sí está Yo le voy a ser sincero Yo participaría en este reto Pero yo me conozco Yo sé que yo Yo me lleno muy rápido ¿Verdad? Tíralo ¿Sabes qué siento, amigo? Que empezó muy lento Mira, porque Siento que empezaste muy lento Y que cuando Cuando iniciaste Siento que ahí fue donde perdiste tiempo Porque ¿Piensas lo mismo que yo o no? Sí, porque Decimos la ver acabado De hecho De hecho todavía tengo hambre Le faltó poquito Es que yo siento que empezó lento Si quieren ustedes vean ahorita Regresen el video Y vean cuando empezó Yo siento que empezaste lento Subestimaste el poder de esa hamburguesa A lo mejor Creí que la iba a vencer Y no pude ¿Cómo la ve a mi gaso? Yo digo que empezó lento, ¿no? Sí, pues Le faltó muy poco Se vio muy lento Cuando empezó, sí Yo creo que cuando Cuando aceleró Fue cuando la desarmó Y yo le dije A la estrategia Pero tú quisiste Dijiste que normal Sí, la trajiste a desarmarla El anterior El que tiene 5 minutos 54 Él hasta el agua le echó A las papas Es que Al agua Sí, para ablandar Lo que pasa es que mira Tú la hamburguesa está grande Tratas a la mordida Y pierdes tiempo Ese fue el error ¿Y ahora qué hacemos? Haberla agarrado así ¿Otra? Y comernos No, pero la carne Ayer en el tamaño de la carne Está gruesa Yo le dije Yo le dije Amigo El estrategia es armarla ¿Pero qué me dijo usted? No, me la voy a comer De una normal Dije ¿Y qué pasó? Nada más aparte El tiempo lo traemos bien corto Está despedido ya Del canal ¿Y así que se ganó? Pues se ganó un aplauso Nada más, ¿verdad? Se ganó un aplauso Amigo Perdiste tu cupón Perdiste tu vale Pero bueno Tú vas a seguir comiendo ¿Verdad? También buenas papas Vengan a plovar Bueno mis amigos Pues hasta aquí llega este video Esperamos de verdad Que les haya gustado No olviden dejarnos Su like Suscribirse Compartir Y comentar Lo que quieran Comentarle aquí A mi amigo Yaco Amigazo Díganos la verdad ¿Esperaba más de mi amigo? Pues la verdad Sí A simple vista Dije Dije no Este va a romper el récord Pero pues Sí está difícil ¿Qué siente usted? ¿Qué le falló? La estrategia Yo creo que Ya cuando vimos Que empezó a desarmar Empezó como por separado Sí Le funcionó más Y al principio Empezó muy Muy lento Muy lento Entonces así eres Al principio ¿Y tú qué piensas De ti mismo? Sí, igual la misma La estrategia No estuvo bien Salen mis amigazos Pues la gente de aquí De Tijuana Aquí en Agredano Los esperamos aquí ¿Qué horario tienen aquí en Notay? Aquí en Notay Es de 2 de la tarde A 9 de la noche Lo que es Viernes y sábado Hasta las 10 de la noche Aquí los esperamos Cualquier día Ya tenemos comedor Aquí Y también para llevar Bueno mis amigos Gracias por ver este video Hasta el final Y nos vemos Hasta un próximo video